con Carlos Zacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 9 de marzo de 2024. Siempre un gusto acompañarlos, aquí empezamos con la información. Ecuador se vive una fiesta de fiesta por la pelea del Chito Vera. Algunos establecimientos han instalado pantallas gigantes para que los clientes disfruten de este combate. Soledad Barberán nos tiene más detalles desde el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Compañera, muy buenas noches, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora. Muy buenas noches compañeros, específicamente nos encontramos en este mismo lugar, en Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar. Y esto es lo que se está viviendo desde muy temprano, desde las 6 de la tarde ese mismo establecimiento ha abierto sus puertas. Recordemos que es un espacio libre, entonces van llegando de a poco también los asistentes. Hasta las 12 de la noche normalmente es el horario de atención, pero hoy se extiende un poquito más todo por Chito. Todos porque quieren ver esa pelea, quieren ver triunfador al mismo ecuatoriano. Algo muy importante de mencionar es que vemos de todas las edades que se han dado cita en este mismo lugar. Personas, mayores, grupos de familias, grupos de amigas. Y por acá quiero también ver cómo se encuentran esos ánimos. ¿Cuál es el pronóstico que tienen las personas en cuanto a Chito y esa pelea que en pocas horas se viene, querido amigo? ¿Cuál es el panorama de Chito? Chito va a ganar en la primera ronda por knockout. ¿Ya? ¿Y tú qué piensas? ¿La va a tener difícil o va a tener fácil Chito? Primera ronda también, knockout. Primera ronda también. Ajá. Oiga, ¿cuál es ese mensaje que usted ha colocado en sus redes sociales? Porque creo yo que también el mensajito quedó para Chito. Arrecho Chito, vamos carajo. Ok, estamos en vivo. Todo puede pasar en algún momento. Y es lo que se vive, mi querido compañero, desde este punto de la ciudad. Quiero mencionarte que hace pocos minutos, esta tarde de sábado, comenzaron transmitiendo partidos de Barcelona. Sabíamos que estaban también en pleno partido. Pero ahora ya colocaron en esa misma pantalla que ustedes están observando, pues, esta pelea que dentro de poco los ecuatorianos vamos a estar sufriéndola. Show musical también es lo que se va a vivir dentro de pocos minutos. Así que muchos más detalles vamos a tenerlos más adelante. No se pueden despegar de nosotros. Sigo contigo, mi querido Carlitos. Gracias, Soledad. Ese es el ambiente a esta hora en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, donde el toque de queda empieza en hora buena a las 2 de la mañana. Así que no va a haber problema para que lo disfruten. Guayaquil es diferente, empieza a la medianoche. Estaremos a la expectativa. Y bien, faltan horas para el encuentro entre Chito Vera y Shano Mali. La pelea será en el Casella Center en Miami, Estados Unidos, como lo revisábamos. Nuestra compañera María Mercedes Pesantes nos da a conocer más detalles sobre este recinto deportivo. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, el Casella Center albergará esta importante pelea que nos tiene ansiosos a todos los ecuatorianos. Revisemos algunas de sus características a continuación. Se encuentra ubicado en la bahía de Biscayne, en el sur de Miami, y antes era conocido como el Miami Dade Arena. Tiene aproximadamente 92 metros de altura y una capacidad para 19.600 personas. Impresionante, pero no solo eso. También cuenta con suites privadas, restaurantes, terraza y mucho más. Este recinto deportivo frecuentemente alberga los partidos que disputan como locales los Miami Heat de la NBA. Y además de eventos deportivos, aquí también se realizan conciertos, eventos culturales y mucho más. Pero revisemos ahora los valores de las entradas para la pelea de Chito Vera, que variaron durante el tiempo. Mientras más cerca al ring, más cara. Y mientras más lejos, más económica. Con precios que empezaron desde un poco más de los 340 dólares hasta un poco más de los 5 mil dólares. Sin embargo, los precios también varían por la experiencia de los aficionados, que tienen una oportunidad de pagar la experiencia VIP de la UFC, que incluye acudir al pesaje oficial, tours al backstage, pases al meet and greet, firma de autógrafos, comida libre y mucho más. El precio de esta entrada, escuche bien, está entre los 5 mil dólares y puede llegar hasta los 35 mil dólares. No olvide que Marlon Chito Vera se disputará el título mundial del peso gallo de la UFC este sábado 9 de marzo a las 10 de la noche. Y todos los ecuatorianos lo estaremos apoyando. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. Vamos a revisar otras noticias. Con la investigación del caso Purga, la Fiscalía General del Estado desató un nuevo sismo en el sistema de justicia y en la política. El Ministerio Público pone la lupa a las conexiones de ambas con el crimen organizado, en una investigación que se desprende del caso Metástasis. Una corte provincial diezmada, un partido político que intenta marcar distancia de los señalamientos y nuevamente la función judicial salpicada, son algunos de los efectos del caso Purga. La semana empezó con una serie de allanamientos en Guayaquil y San Borondón y una docena de detenciones. En la lista, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, detenido en su domicilio en una exclusiva ciudadela en San Borondón. En simultáneo, la policía detenía también a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, junto con ambos, otros diez, entre los que figuran seis jueces de la Corte Provincial del Guayas, un secretario de la Judicatura, la esposa y el primo del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Sin embargo, una de las boletas de detención no pudo ejecutarse, pues Mercedes Villarreal, exdirectora de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, salió del país. Horas antes de los allanamientos, los detenidos fueron trasladados a Quito y tras una extensa audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva para Muentes, Gallardo y otras siete personas, mientras que tres recibieron medidas alternativas. Ya en la etapa de instrucción fiscal se ha podido conocer detalles de lo que la fiscalía presume es una red de delincuencia organizada en la cúspide, según su titular, Pablo Muentes. Del celular de Mayra Salazar, ya procesada en el caso Metástasis, se extrajo evidencia de las influencias del exasambleísta socialcristiano en la Corte Provincial del Guayas, donde la justicia le ha sonreído, consiguiendo desde procesar a periodistas por presunta difamación y calumnia, hasta obtener una millonaria indemnización de parte de Banco del Pacífico, por un caso que data de hace dos décadas. Pero no solo eso. Muentes, junto con Mayra Salazar, la exdirectora de control disciplinario de la Judicatura y otros funcionarios, respaldaron la candidatura de Hugo González para la presidencia de la Corte, consiguiendo que se convierta en el sucesor de Fabiola Gallardo para el periodo 2024-2026. Fue posesionado en enero, y tras el escándalo, renunció a su cargo este viernes, para defenderse, pues la fiscal ha dicho que sería vinculado. La Corte Provincial, donde ya se registraba un déficit de jueces en las diferentes salas, ha quedado diezmada tras las detenciones de este caso, y por eso ha sido declarada en emergencia por el Consejo de la Judicatura. Está en una situación muy crítica la justicia en Guayas, en Guayaquil. En emergencia también, el Partido Social Cristiano, cuyas máximas figuras han dado la espalda al exasambleísta Muentes. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Y en esta investigación siguen apareciendo conexiones entre personajes del sistema de justicia, la política y hasta el crimen organizado. Una reedición del ya polémico metástasis, bautizado por la Fiscalía como el caso Purga, que, se sabe, apenas empieza. Y la Fiscalía vinculará a trece personas más en el caso metástasis, a propósito, entre ellos Ronnie Aliaga, Claudia Garzón, y la Fiscal Provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Estas últimas fueron llamadas a declarar junto al periodista Anderson Boscan, que ha quedado fuera de las investigaciones. La Fiscalía se encuentra tras las conexiones de una presunta red de delincuencia organizada, el caso metástasis. En el marco de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público, aparecen nuevos personajes. Anderson Boscan, periodista del medio digital La Posta, cuyo nombre consta en conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero, que fueron reveladas por la Fiscalía, fue llamado a comparecer y así reaccionaba. Fue un proceso de investigación que celebro, aplaudo y apoyo. Habrá plena colaboración con el sistema de justicia. También se solicitó la comparecencia de la excomisionada para la pacificación carcelaria, la colombiana Claudia Garzón, señalada por la prensa de su país por su extraña cercanía con alias Fito y alias el patrón Norero, a quienes visitó en prisión. Tema que ha dicho Garzón era simplemente parte de su trabajo. No mantuve ningún tipo de relación fuera de lo humano y en el marco de la pacificación penitenciaria. Otra de las llamadas a declarar fue Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, quien según Fiscalía, hizo caso omiso a otros cuatro llamados a comparecer. No estoy detenida y no me ha traído desde Guayaquil la policía. Pero no solo se trata de acoger sus testimonios. La Fiscalía ha pedido a la Unidad de Análisis Financiero UAFE y al Servicio de Rentas Internas que remita en 72 horas un informe sobre sus transacciones bancarias, compra y venta de bienes, establecimiento de fideicomisos, acciones y demás. Solicitó también información sobre sus entradas y salidas del país. Lo mismo para otras 15 personas sobre las que el Ministerio Público ha puesto su lupa en este caso. Señores, no he tramitado ningún caso de norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí? En horas de la tarde de este viernes, en sus redes sociales, la institución informó que ha pedido fecha y hora para vincular a la instrucción fiscal a Villagómez, Garzón y otras 11 personas. En la lista no consta el periodista Anderson Boscan, pero sí aparece el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, quien en las conversaciones reveladas en el caso Metástasis es mencionado por Javier Jordán y Leandro Norero como alias El Ruso. Aliaga, al momento, está fuera del país. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no será destituido, pero deberá pagar una multa económica y tendrá que ofrecer disculpas públicas por infracción electoral. La autoridad se pronunció tras la sanción. Se lo explicamos. Estos videos fueron las pruebas que en las últimas horas confirmaron que, en efecto, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cometió una infracción grave al utilizar su cargo para promover la candidatura de Luisa González durante la campaña electoral del año 2023. Denuncia aceptada por el Tribunal Contencioso Electoral y, como consecuencia, el burgo maestre deberá pagar una multa de 9.200 dólares, equivalente a 20 salarios básicos unificados, en un plazo de 30 días. Eso, además, que deberá ofrecer disculpas públicas. Las mismas deben ser difundidas a través de los medios de comunicación del municipio de Quito. Es tras este fallo que el alcalde, Pavel Muñoz, se pronunció mediante sus redes sociales. Escribió que, en términos legales, corresponde apelar esta injusticia y, en términos políticos, que es una barbaridad. Argumentó, además, que, pese a la sentencia, seguirá trabajando, inaugurando obras. Uno de los denunciantes es Juan Esteban Guarderas, quien solicitó la salida del cargo de Muñoz, pero esto no fue aceptado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral que conoció la causa. Aún así, dice sentirse conforme con esta resolución. Pavel Muñoz tenía que haber renunciado. Eso hubiera sido lo digno. Ahora, él va a quedar manchado para siempre porque él sabía que rompió la ley. El tribunal lo constató y ahora solo por eso va a pedir perdón. Durante la audiencia, la defensa del alcalde de Quito cuestionó estos videos que fueron presentados como pruebas, asegurando que los mismos se habrían incluido de manera extemporánea al proceso. Y le contamos ahora que se realizó la clausura de la Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria. Especialistas del gobierno de Italia y la Unión Europea hicieron algunas recomendaciones a entidades ecuatorianas sobre el combate al crimen organizado. Luego de tres días de la segunda Conferencia Internacional de Consenso que tuvo lugar en la capital, se determinaron varias medidas que podrían ser aplicadas para fortalecer la seguridad penitenciaria del país. A lo largo de estas jornadas se crearon cuatro mesas de diálogo donde se debatieron varios puntos. La mesa número uno debatió el debilitamiento de la economía de las bandas criminales. La mesa número dos trató sobre la independencia y evaluación periódica a la función judicial. La mesa tres sobre reestructuración de las cárceles y privados de libertad y en la mesa cuatro se habló de crear una policía penitenciaria que tenga autonomía. Sobre la seguridad penitenciaria en el censo más estringido sugiere crear una estructura de mando y fortalecimiento de capacidades permanentes para controlar y prevenir estos hechos violentos. Las autoridades recalcaron además la importancia de realizar estos trabajos permanentes de forma conjunta y no aislados. Es decir, no únicamente por estado de excepción. Justicia y seguridad son dos pilares fundamentales de nuestra cooperación con Ecuador. Italia está aquí para ser complementarias en la lucha contra las mafias de todo el mundo. Los resultados alcanzados son significativos y tangibles, detallan las autoridades incluyendo la capacitación de guías penitenciarios, así como la implementación de equipos y tecnología para el SNAI. La capacitación es fundamental, lo es en este sector, hemos capacitado 1.400 agentes penitenciarios, 135 agentes de las dos unidades especiales, hemos formado formadores, todo esto lo ponemos con todo el corazón a disposición de ustedes para que se pueda crear el nuevo Ecuador. Es así, de forma conjunta con países de Europa que están apoyando las acciones del gobierno ecuatoriano, que el resultado de este intercambio de información ha permitido dar fuertes golpes al narcotráfico. Y hablamos de acciones de la fuerza pública, la policía nacional le comisó 1,3 toneladas de droga ocultas en un camión en el cantón Jaramijó, provincia de Manaví. En el vehículo se encontraron 33 sacos con 1.300 bloques de cocaína, dos terminales móviles y una radio de comunicación. Los uniformados informaron que mientras realizaban un patrullaje observaron que el conductor actuaba de manera sospechosa, lo mismo notaron con los ocupantes de un tanquero que presuntamente custodiaba al vehículo. Los policías iniciaron una persecución y lograron la detención del camión. Y el concurso para nombrar al defensor público tiene más de un año paralizado y 15 acciones de protección interpuestas, como lo señala la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Nicol Bonifaz. La Corte Constitucional analiza el abuso de estas medidas jurisdiccionales. Es otro concurso que se encuentra paralizado por el abuso de acciones de protección. Así se refiere la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Nicol Bonifaz sobre el proceso de designación del defensor público, el cual se encuentra congelado luego de que el juez de garantías penales de Chone aceptara la acción de protección con medida cautelar de una expustulante del proceso y funcionaria y funcionaria de la Defensoría Pública. Este juez justamente el pasado viernes ha sido ya destituido por algunos otros problemas y teníamos justamente el día martes una audiencia para saber qué es lo que iba a pasar con este concurso. Pero no es el único proceso que se encuentra bajo esta misma circunstancia. Bonifaz señala que en el caso de la renovación de los miembros del Consejo Nacional Electoral desde mayo que asumieron el cargo se han interpuesto cuatro acciones de protección. Unos nos decían que volvamos a la fase de admisibilidad otros que continuemos hace un mes y medio volvimos a pasar por lo mismo. Por eso el ex juez de la Corte Provincial de Guayas Fernando Grou ve como necesaria la pregunta planteada en la consulta popular en la cual se propone la creación de jueces especializados en materia constitucional. Porque quienes ven estos asuntos de acciones de protección son jueces civiles penales laborales menores entonces no se ve una especialidad que debería ser una especialidad para este tipo de trámites. Según el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales deben enviarse a la Corte Constitucional para su conocimiento selección y revisión. Por eso es que el Consejo de Participación Ciudadana se ve atado de manos porque hasta que no se resuelva esas acciones que son 15 que han interpuesto no puede el Consejo de Participación Ciudadana nombrar y posicionar a quien gana el concurso. Desde noviembre del 2023 los jueces de la Corte analizan tres sentencias en acción de protección que plantearon participantes y terceros en el concurso para la Defensoría Pública que ya lleva más de un año sin tener un titular. Y desde este mes se rigen las nuevas tarifas de retención de impuestos a la renta para quienes ofrecen sus servicios profesionales y para quienes arrienden sus bienes inmuebles. Con esta resolución especialistas tributarios aseguran que se busca reducir los riesgos de evasión de impuestos. La resolución con las nuevas tarifas de retención ya está en vigencia. Entre los cambios constan la retención de más impuesto a la renta para quienes ofrezcan sus servicios profesionales o ejercen una actividad como freelance. Antes, por ejemplo, cuando una persona brindaba un servicio no relacionado con su título profesional la retención era del 8%, mientras que si el servicio estaba relacionado a su título profesional la retención era del 10%. Ahora, todos quienes ofrezcan sus servicios profesionales tendrán una tarifa de retención del 10%. A los influencers también se les retendrá el 10% del impuesto a la renta anteriormente era el 2,75%. De esta medida el SRI gana control y gana recaudación tributaria de un sector que antes no estuvo siendo controlado efectivamente. La resolución mencionada también dispone que aumente del 8% al 10% la retención a quienes arrienden bienes inmuebles como casas, oficinas o departamentos. Se agregan otros porcentajes de retención por ejemplo a los pagos o créditos en cuenta que se realizan por concepto de actividades de construcción, lotización, urbanización y todas las actividades conexas al área de construcción que ahora estarán a una tarifa del 1,75%. Tributaristas aclaran que la retención del impuesto a la renta la ejecuta únicamente el agente de retención y el contribuyente especial autorizado por el servicio de rentas internas. La resolución mencionada fue emitida el pasado 29 de febrero y entró en vigencia en marzo. La administración tributaria ha dado un plazo a los contribuyentes para que actualicen sus sistemas y mecanismos de registro. De modo que todos los comprobantes que se debieron realizar entre el 1 al 15 de marzo se los puede emitir hasta el 30 de menos. Expertos tributarios aseguran que el aumento de la tarifa de las retenciones es una medida para reducir los riesgos de la evasión de impuestos. Y un mayor control a ciertos sectores que generalmente tributan muy bajo por ejemplo influencers. Esta nueva resolución también dará más liquidez a la caja fiscal aseguran los expertos y es que la retención en la fuente es un mecanismo de pago anticipado que se lo realiza mes a mes. Vamos a revisar otros temas una avioneta de la empresa Aeromorona tuvo un percance en el río Upano la tarde de ayer el piloto de la nave y los pasajeros salieron ilesos del siniestro. Así quedó varada en medio de la playa y rodeada por el río Upano la nave de la empresa Aeromorona una avioneta Cessna matrícula 206 que fue declarada en emergencia la tarde de este viernes a poca distancia de arribar al aeropuerto de la ciudad de Macas. El rato de llegar a Macas estaba haciendo un patrón de tráfico para aterrizar perdí potencia no se apagó el avión nunca el motor solo se perdió potencia por lo cual me imposibilitó poder llegar a la pista entonces en ese momento notificar a torre de control El incidente comenzó alrededor de las 17 horas 30 comenta uno de los pasajeros que junto a un familiar y a un sacerdote eran los ocupantes de la aeronave y que salieron ilesos junto al capitán de la nave del percance se cae el avionete en la playa y se choca en la playa en piedras el capitán dice que cuidado y ya nos dice cuando chocó se quedó ahí una vez que la avioneta se encontró en tierra llegó a este lugar personal de las entidades de socorro para rescatarlos y trasladarlos hasta el hospital general del ministerio de salud a todos los ocupantes de la nave la nave está casi más o menos en la mitad del río hay que cruzar dos brazos dos brazos del río Upano con un caudal considerable se logra localizar después de una intervención policía nacional y cuerpo de bomberos y se logra ubicar al piloto y los tripulantes que iban a bordo este es un nuevo percance que sucede en la provincia de Morona Santiago con aeronaves que cubren rutas hacia comunidades lejanas el ministro de transporte y horas públicas Roberto Luque informó que no delegará las competencias diales a las autoridades locales de Cuenca y la Azuay el anuncio lo hizo tras recorrer la carretera Cuenca Molleturo Naranjal que no se delegarán las vías solicitadas por la prefectura de la Azuay y el municipio de Cuenca la Girón Pasaje la Molleturo Naranjal la Circunvalación Sur y la que conecta Pauta y Walaseo así lo sostuvo el ministro de transporte y obras públicas Roberto Luque este viernes en Cuenca tras recorrer la carretera que conecta Cuenca con Guayaquil y que a propósito amaneció cerrada por un deslizamiento de tierra el gobierno central el gobierno central se va a hacer cargo de esas vías son vías estratégicas todas una es vía Cuenca Guayaquil estratégica Cuenca Machala estratégica Cuenca Soga estratégica la delegación es los precedentes de delegaciones a prefecturas han sido nefastos para el país no es la respuesta que esperaban las autoridades locales gremios productivos transportistas y sector turístico que se reunieron con el secretario de estado sin embargo se indicó que esperarán este mes para que el ministerio analice las propuestas que entre otras cosas contempla la colocación de peajes los recursos que se obtengan se pretende reinvertir en las vías estamos preocupados ansiosos de que efectivamente podamos tener un modelo de gestión diferente nosotros les vamos a exigir plazos, fechas, tiempos si es que se van a hacer cargo lo que queremos es que no se haga como el perro del hortelano que ni ellos hacen ni nos dejan hacer lo que si se logró es iniciar con los trabajos para el arreglo de la vía medio ejidos a Yauci que deberá estar lista en un plazo de cuatro meses así también se intervendrán varios puntos críticos de la vía Cuenca Girón Santa Isabel mediante un régimen especial se ha contratado ayer se han entregado los anticipos de esta obra por aproximadamente 800 mil dólares una obra que en total va a costar el doble un millón 500 aproximadamente en lo que si están de acuerdo todos es que la realidad de la SUAI se está cayendo a pedazos y que necesita una intervención urgente panorama realmente preocupante nos vamos un corte comercial amigos pero ponga atención con lo que tendremos al volver hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en la capital hay víctimas mortales tendremos un informe en vivo esta es una noticia de última hora regresamos estamos de regreso hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en el sur de Quito preliminarmente se conoce que hay tres personas fallecidas y varios heridos ahí está a esta hora de la noche nuestra compañera Ismenia Solórzano para explicarnos que fue lo que sucedió Ismenia adelante hola Carlos ¿cómo estás? buenas noches en efecto nos encontramos en el sur de la capital precisamente en la avenida Simón Bolívar y ya lo podemos observar a mis espaldas este trágico accidente de tránsito que ocurrió hace aproximadamente una hora el mismo involucra el vehículo el bus interprovincial que está atrás del carro de medicina legal junto con un vehículo pequeño y es que habría sido un movimiento un giro no permitido por parte del vehículo pequeño lo que provocó el accidente pues el bus interprovincial venía a alta velocidad en un inicio se reportó que hay heridos pero minutos después lastimosamente se ha dado a conocer que hay tres fallecidos los tres muertos serían del carro pequeño donde ya se encuentran ahí agentes de medicina legal sería el conductor el acompañante y también un menor de ocho años de edad lo que hemos podido observar también es que bueno el accidente ocurrió en sentido norte sur y precisamente se ha registrado bastante carga vehicular de hecho nosotros tuvimos que caminar alrededor de 40 minutos para llegar a este punto pues hay bastante tránsito vehicular los moradores se encuentran sumamente preocupados amigos televidentes porque no es la primera vez que se registra un hecho así un lamentable hecho que deja fallecidos pues sería la falta de señal ética precisamente lo que provocó que el carro pequeño haga este giro no permitido en el vehículo interprovincial el bus interprovincial se dirigía precisamente al terminal de Quitumbe pero bueno no pudo llegar debido al lamentable incidente repetimos nos encontramos al sur de la capital en plena avenida Simón Bolívar donde se ha registrado el lamentable hecho que deja tres personas fallecidas es lo que podemos contarles a esta hora de la noche 20 horas con 38 minutos estaremos a la expectativa de cualquier detalle Carlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video